Para analizar esta cuestión, el gobernador y los ministros, estaba también el ministro de Gobierno y Reforma del Estado, Pablo Farías, invitaron y consultaron a colegios de profesionales, entre ellos, por ejemplo, el Colegio de Abogados de Santa Fe. Tenemos en los estudios al presidente, Mariano Viganó, y al secretario Andrés Zamabro... Ah, ahí está, se me fue el acento. Abramovich. Abramovich, no, Abramovich o Abramovich, podría ser. Lo mismo. ¿Es lo mismo lo acento a cualquier lado? Por supuesto. Bueno, bienvenidos. Gracias. Muchas gracias por la invitación, un gusto. Bueno, a ver, ¿ustedes estuvieron en contacto previo a este paquete de leyes, a que el gobernador lo enviara a la legislatura, tomando un poco más en conocimiento concretamente de qué es lo que se estaba enviando, o fueron consultados a posteriori? Mirá, nosotros desde el mes de enero que venimos teniendo reuniones con el ministro de Justicia, el doctor Silbertain, donde él nos había manifestado su intención de enviar un paquete de leyes tendientes a agilizar o acelerar los plazos de la justicia, quiere una justicia más ágil, y nos puso al tanto de sus ideas, digamos. Luego, en la reunión de los cinco colegios de abogados en la ciudad de Rafaela, también estuvo presente y nos delineó un poco más las ideas que tenía en relación a lo que eran los plazos de caducidad, lo que es declaratoria de pobreza, lo que pensaba sobre juicio abreviado en el sistema penal, lo que pensaba en relación a prisión preventiva, y también que planeaban una reforma importante en lo que refiere a la ley de mediación. Él estuvo junto con el secretario de políticas judiciales, que es el doctor Mericoche de la ciudad de Rosario, y nos pusieron al tanto de la intención. Sí, el miércoles pasado estuvimos invitados a Casa de Gobierno cuando se hizo la presentación del paquete de leyes. No, ¿sienten que va a haber una verdadera cercanía a partir de estas propuestas con la ciudadanía? Porque hay un malestar que quizás es general, producto de la inseguridad y de la falta de satisfacción por parte de los ciudadanos, que no logra traducirse, por ejemplo, en causas o condenas que sean efectivas a partir de homicidios, robos. ¿Sienten que va a haber una verdadera respuesta para la ciudadanía en ese sentido? Esperemos que sí. En realidad no depende únicamente de la normativa, en este caso, como vos mencionás, más relacionada con el ámbito penal. En principio, con el impulso de la nueva normativa penal, del Código, la reforma del Código Procesal Penal, desde que viene implementándose desde el año 2014, hasta el momento no han dado los resultados esperados. Por eso entendemos que estas modificaciones a esta normativa pueden llegar a dar resultados positivos. Lo que pasa es que, teniendo en cuenta el escaso lapso que viene funcionando esta nueva legislación y estas reformas proyectadas, hasta el momento no podemos hacer una evaluación fehaciente sobre lo que va a ser de acá en un futuro. No obstante, entendemos con beneplácito, vemos con beneplácito la llegada de estos proyectos, principalmente en el ámbito de la normativa penal, que esperemos que tienda a agilizar los plazos procesales y, en definitiva, se termine sancionando a las personas que cometen delito, que, bueno, el delito de los hechos ilícitos son un flagelo para la ciudadanía en sí. En este sentido, chicos, también tengamos en cuenta, desde que se implementó la nueva justicia penal, no estuvieron todos los cargos cubiertos. Lo que también dificultó que se cumpla el tiempo y forma con lo que es el plazo de audiencias imputativas y llevar adelante cabalmente lo que es el nuevo proceso penal. El hecho de que el ministro tenga la intención de cubrir en manera inmediata todos esos cargos vacantes, creemos que va a acelerar un poco la llegada de la justicia a la gente. Recordemos que el 50% de los pliegos aprobados por la legislatura fue de manera fáctica, sin el consentimiento de los legisladores, que debería ser revisto también en alguna oportunidad, no sé si están de acuerdo por una reforma de la Constitución, que si es fáctica la aprobación, sea negativa y no sea positiva para el designado. Porque muchas veces nos preguntamos cómo llegaron ciertos agoperadores del sistema judicial a ser jueces y repasamos sus antecedentes y fueron aprobados sin ningún legislador presente en la Asamblea Legislativa de manera fáctica. El año pasado se retiraron del Colegio de Abogados de Santa Fe la posibilidad de participar en los concursos por una muy mala relación que tenían con Juan Lewis, el ministro de Justicia de entonces. ¿Cuál es la situación con Silverstein? Evidentemente es mucho mejor esta convocatoria, habla de otro tipo de diálogo. ¿Van a reingresar a este sistema de concursos? En verdad el Colegio de Abogados no tenía una mala relación personal con el ex ministro de Justicia, Juan Lewis, lo tomamos desde el punto de vista institucional. Nuestro colegio tiene como política principal la lucha por una mejora en el servicio de justicia. Las administraciones anteriores, los poderes ejecutivos anteriores de la provincia no dieron los resultados esperados en lo que se refiere a un avance, una mejora en cuanto a la cercanía de la justicia con la gente. Como vos bien narrás, el doctor Silverstein, y lo marcó también Mariano, el doctor Silverstein junto a los funcionarios de justicia tienen otra proyección, tienen otra idea, lo creemos más pragmáticos, que saben más la realidad de los tribunales, lo que se vive día a día, lo que sufre no solamente el abogado, sino también la ciudadanía. Porque no es que nos afecta a nosotros, no solamente nos afecta a nosotros en el ejercicio diario de la profesión, sino fundamentalmente aquella persona que va a pelear por una cuota alimentaria, algún trabajador que quiere reclamar, que quiere que se haga efectivo el reconocimiento de sus derechos laborales, o aquella víctima de un accidente de tránsito que quiere la pronta llegada de la justicia. Como bien narrás, en el año 2014, el colegio de abogados se retiró del sistema de selección de jueces que el gobierno, el Poder Ejecutivo de ese entonces, lo mal denominaba Consejo de la Magistratura. En realidad, nosotros venimos postulando desde años atrás la creación de un verdadero Consejo de la Magistratura que se encuentra institucionalizado a partir de la gestación en la propia constitución, lo que requiere una reforma constitucional donde participen todos los estamentos vinculados con el quehacer de la justicia. Obviamente que eso tiene que tener como consecuencia un proceso de designación transparente, un proceso de designación de magistrados probos, decentes y con solvencia moral y técnica, que creemos que a partir de la inauguración de esta institución, del Consejo de la Magistratura, se puede crear. Y también que sea un Consejo de la Magistratura que designe prontamente a los magistrados. Ahora, perdón, a diferencia de la gestión Bonfatti, digo, pareciera ser, inclusive yo se lo pude preguntar al Ministro Silverstein en una charla, que tiene el beneplácito, por lo menos lo ven con buenos ojos, esto de avanzar sobre la creación con consensos de otra manera, de un Consejo de la Magistratura real con el funcionamiento real que debería tener. Esa es la idea, Juan. Si bien el Ministro tiene un proyecto alternativo de selección de magistrados, por cuanto institucionalizar el Consejo llevaría su tiempo, y el problema es el mientras tanto, ¿qué hacemos hasta que se institucionalice el Consejo de la Magistratura? Tiene un proyecto de un decreto donde se introducen modificaciones al actual sistema de selección de magistrados, donde se le da mayor celeridad, es un sistema mucho más práctico y con el cual él mismo nos ha manifestado que piensa a lo largo del año 2016 cubrir las 200 vacantes que existen entre magistrados, fiscales y demás funcionarios del Poder Judicial. Nosotros, si bien nuestra lucha ha sido desde siempre la institucionalización del Consejo de la Magistratura, no vamos a renunciar a esa lucha, tendríamos la posibilidad de apoyar este proyecto del Ministro como medio alternativo, como medio provisorio para producir la cobertura de las vacantes. Hace dos años el colegio, y creo que el año pasado también, incluso llevó adelante una campaña pública, incluso con afiches callejeros, en contra del caranchismo. Ustedes han, desde el Colegio Abogado de Santa Fe, han castigado algún integrante de la matrícula local por prácticas vinculadas al caranchismo, ¿ha habido algún expulsado, un sancionado? Muy buena tu pregunta. Nosotros, dentro del Colegio de Abogados, tenemos un tribunal de disciplina que, bueno, como directorio asumimos en febrero del 2016, y hasta el momento se han sancionado tres matriculados, tal vez no con una exclusión de la matrícula, pero sí con un apercibimiento público, a través de la dilucidación de estos supuestos, donde se comprobó que personas ejercían de manera antiética la profesión. Efectivamente, el Tribunal de Conducta impuso la sanción disciplinaria de acuerdo a la gravedad de la falta. Este apercibimiento público implica que nosotros vamos a conocer por todos los medios, los medios de prensa y los medios internos institucionales dentro del colegio, cuál fue la conducta y cuál fue la sanción. No se llegó a la expulsión todavía de la matrícula, pero obviamente, eso de acuerdo a los antecedentes de la propia persona... ¿Y tampoco la suspensión de la matrícula? Tampoco la suspensión. ¿Cuál es el tema principal? Primero que eso es un flagelo que lo combatimos históricamente desde el colegio. La cuestión que más nos afecta y a la cual el colegio siempre pelea y reclama, es que aquellos que tienen algún supuesto de que se ocurra un caso de derivación ilegítima de trabajo profesional o sea víctima de un caranchismo, que denuncie y que acompañe las pruebas. Porque el Tribunal de Conducta no puede sancionar si no existen pruebas. Y eso es lo que genera mayor dificultad. Es muy difícil probar el hecho del caranchismo. Si bien charlando en conversaciones de pasillo sabemos cómo actúan, sabemos algunos nombres, no podemos salir o el Tribunal de Ética no puede salir a sancionar sin tener las pruebas suficientes porque en realidad también podríamos ser objeto en caso de que se revierta la sanción, por ejemplo, una suspensión de matrícula de un daño y perjuicio por el periodo... Es una acusación que no tenga sustento probatorio. Así que por eso impulsamos y le decimos a la ciudadanía que en caso de padecer ante un accidente de tránsito, un accidente laboral, la visita de estos gestores, que en verdad los abogados actúan a través de, algunos abogados actúan a través de estos gestores, que lo denuncia el colegio de abogados y que acompañen propiamente las pruebas. También quiero realzar la figura del abogado litigante porque la mayoría de los abogados son honestos. Ocurre que ante un mínimo porcentaje de profesionales que realmente deshonran la profesión, pero no son la mayoría. Y lo que te quería manifestar también en relación a la campaña del caranchismo, que justamente salimos ahora en esta última semana nuevamente con la campaña gráfica, el año pasado salimos a dar charlas a las escuelas secundarias privadas, cuarto y quinto año, explicando el mecanismo del caranchismo y explicando cómo se tiene que actuar ante un determinado accidente de tránsito o un determinado accidente laboral, cuáles son las pautas que debe seguir la víctima o aquel que sufre el accidente para evitar el accionar de estos personajes. Bueno, es importante que se pueda conocer que te podés acercar al colegio de abogados para denunciar estas prácticas y aportando pruebas. Totalmente, principalmente las puertas del colegio están abiertas y nosotros somos los primeros en combatir estas prácticas desleales que nos afectan a la abogacía organizada, a todos los abogados en particular y a la ciudadanía. Por último, tuvieron una actividad esta mañana en el colegio de abogados con presencia de funcionarios del Poder Ejecutivo Provincial. Sí, hoy a la mañana inauguramos una oficina del Registro General de la Propiedad que por ahora va a ser como mesa de consulta de relatoría, o sea, para que todos aquellos profesionales que tengan dudas sobre algún trámite que tienen que presentar en el registro, cómo hacerlo, qué elementos acompañar, ahora tenemos los nuevos formularios digitales del registro, cómo completar esos formularios, cómo ingresar a la página. Todas esas dudas se las pueden sacar en la oficina que se abrió hoy a la mañana en el anexo del colegio de abogados y sí, estuvo presente el ministro Silberten, el secretario de Justicia Prono, el director de registro de la propiedad de la provincia, el doctor Matías Figueroa y la directora del registro de la propiedad de Santa Fe, la doctora Graciela Jiménez.